Saludos mi gente, bendiciones, le hablo su hermano, yo en Heredia nuevamente, y hoy estamos agradecidos con el Señor, ¿por qué? Porque podemos hacer un nuevo video, y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Nada mi gente, vamos a empezar, no tengo mucho que explicar, sino que vamos a aprender salsa, eso es lo que vamos a hacer hoy, y más con este excelente maestro. Nada, vamos a empezar este video, de verdad que estoy ansioso de ver lo que nos van a enseñar hoy. Miren como es el ritmo de la salsa, y como está la clave metido ahí. Ese es el ritmo de la salsa. Ahora, todo el mundo se conoce esta cosita, y vamos a repitar sobre esto, es así. Ok, en la otra mano. Ok, entonces esa progresión es... Empezamos con eso, bien sencillo, todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Todo el mundo se la sabe. Ahora, vamos a poner la mano izquierda, muy importante a la mano izquierda. ¡CEngine quieto! ¡Vamos! Ahora, las dos juntas. Vamos, la mano izquierda, vamos. Y ahora, las dos juntas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, mi gente, lo primero que le hizo, solamente agarrar los acordes. Después lo que hizo fue romper los acordes o arpegiar los acordes para la mano izquierda. Lo que quiere decir es que el Do viene siendo Do, Mi, Sol, La menor, viene siendo La, Do, Mi, Fa mayor, viene siendo Fa, La, Do y Sol mayor, viene siendo Sol, Si, Re. Entonces, después él mezcló la mano derecha con la mano izquierda. En la derecha estaba haciendo el acorde. Y en la izquierda estaba haciendo el bajo. Hasta aquí estamos bien. Vamos a seguir para ver qué más nos va a enseñar. Hasta ahora estamos bien. Déjame saberlo en los comentarios si hasta ahora tú sabes lo que estamos haciendo. Ok, ahora cuando cae en Do, en vez de darle una sola vez, hace Dos. Segundo. Hasta ahora. Tú, eso es al principio, siempre lo vas a tener mal, pero después que tu mente lo registre, vas a tenerlo. Vamos a continuar. Se está poniendo complicado. Otra variación. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, ahora lo puse un poquito más difícil Ya fallé El tiempo en la mano izquierda no me está saliendo bien Vamos a seguir practicando, vamos a seguir brindando Ya casi lo tenemos Ustedes ven, yo también tengo dificultad haciendo ciertas cosas al principio Pero después la agarro Así que le estoy enseñando todo el proceso que se pasa para aprender estas cosas Casi casi lo tenemos Ya casi casi lo tenemos Entonces lo último que fue que le hizo Ya las dos manos estaba haciendo Entonces El tiempo en la mano izquierda no me está saliendo bien Todavía estoy teniendo Un poquito de dificultad Con la moniquilla Les he comentado anteriormente Que la moniquilla mía Necesita mucha ayuda Entonces Aquí ustedes pueden ver El struggle Lo difícil que es Hacer el salsa Pero nada Vamos a seguir Déjame seguir practicando Algunos minutos más Ya lo tenemos Así que nada mi gente De verdad que Este señor Tiene Se divierte mucho Enseñando Y eso Eso es lo esencial Que te diviertas Haciendo Lo que tú amas Y nada Vamos a dejar este video Hasta aquí Todavía falta mucho más Pero vamos a dejar esto Como la parte una Más adelante Vamos a estar haciendo La parte dos Para que también Continuemos Aprendiendo De nuestro hermano Richie Así que nada Bendiciones a los De cada uno de ustedes Espero Que cada uno de ustedes Haya Hecho Lo que yo Estaba haciendo Estaba haciendo Para que aprendamos Juntos Vamos a aprender A tocar salsa Juntos Y unánime Así que el reto Que yo le pongo A cada uno de ustedes Todos ustedes Querían que yo le pusiera Un reto Este es el reto Primero Van a enviar un video Haciendo Todos los pasos Que hemos hecho Número uno Entonces Después Número dos Número tres Así que Este es su reto Mañana Vamos a estar Subiendo El video Solamente Hablando Del reto Para que cada uno De ustedes Puedan participar Nada Hasta aquí mi parte Que el Señor Les bendiga Y los amo a todos En el amor de Cristo Nos vemos En el próximo Video